el día 1 de la keynote del intel innovation 2023 que está publicado en el canal de youtube de intel newsroom desde el pasado 20 de septiembre duró más de una hora y media y yo te hago un resumen rápido el CEO Pat Gelsinger a sus 62 años entró al escenario haciendo ejercicios de flexiones para demostrar que está mejor físicamente que la mayoría de los que estamos aquí viendo este vídeo recordatorio hay que hacer ejercicio intel está posicionada en inteligencia artificial habló más de ella que de cualquier otra cosa y a nivel comercial metió el concepto de siliconomía reafirmando varias veces la todavía vigente ley de Moore no van a descansar hasta agotar todas las posibilidades de crecimiento o dicho de otro modo de continuar con la miniaturización del transistor el silicio es un regalo de dios según helsinger porque es el recurso más abundante del planeta su industria ya supera los 570 mil millones de dólares y la tecnología derivada de él está valorada en 8 billones en inglés trillions no sorprende está en todas partes intel completará los 5 nodos de producción en 4 años tal como prometieron antes a sus accionistas también están invirtiendo mucho en eeuu supongo que no querrán depender tanto de asia se está usando masivamente el proceso de fabricación intel 4 e intel 3 y pronto tendremos intel 20 a intel 18 a y esto que está aquí es un kit de diseño en 0.9 o sea menos que uno ya no quieren usar la palabra nanómetro sólo ponen el numerito hay un nuevo material de encapsulado de procesadores en desarrollo hace años era de cerámica ahora son de un material orgánico pero dentro de pocos años serán encapsulados en sustrato de vidrio es un material que permite mayor densidad de interconexión estabilidad térmica y menos chips defectuosos al mercado ya están llegando los intel core ultra que son de momento para portátiles nada más y se comercializarán a partir del 14 de diciembre se venderán como los ideales para microsoft copilot que se viene para windows 11 porque integran lo que ellos llaman npu procesador neuronal estrenan la arquitectura meteor lake fabricado en intel 4 se espera mayor rendimiento por vatio y están diseñados en arquitectura de chiplets por fin que por cierto están avanzando mucho en esto de la interoperabilidad de chiplets y cada vez están más cerca de la interconexión entre distintas marcas aquí helsinger tiene en la mano la primera prueba demostrativa de la nueva era de los chiplets también tenemos el folleto del apilamiento 3d que viene siendo el x 3d de intel o lo que sería conectar los chiplets uno encima del otro los procesadores meteor lake o intel core ultra son procesadores domésticos con ya las nuevas computadoras las quieren llamar así la pc con ya o la ipc en escritorio esto no está todavía para este año nos conformaremos con raptor lake refritos que son casi lo mismo que lo que ya tenemos y si tiene sentido que la prioridad esté en portátiles porque son los que menos autonomía tienen y no los podemos acompañar de hardware adicional sin perder la portabilidad así se ve una portátil de acer con intel core ultra es delgada npu para todo el mundo cpu más gpu más npu y ipc o piscinía como lo quieras llamar y allí podremos correr localmente el este de difusión e incluso trae un detector de movimiento de rostro para poder mostrarte la imagen y el fondo con diferentes perspectivas según como tú muevas la cara y aquí una ipc de samsung que mantiene el micrófono abierto y va anotando todos los eventos que suceden a tu alrededor por ejemplo si tocan la puerta si alguien interrumpe luego cambia otro modo por ejemplo que voltees la cabeza o te va resumiendo que vayas que te haciendo otra cosa no sé de repente tú dejas la videoconferencia y dónde está te va a hacer otra cosa y él va resumiendo lo que va escuchando y también cambia el idioma de la persona automáticamente en tiempo real y lo pone a hablar bueno hace muchísimas cosas esto y si te sientes invadido por el tema de la privacidad espérate a que veas el rewind más adelante y lo que se viene después de meteor lake será lunar lake con lo que también hicieron algunas demostraciones aunque no dijo para cuándo se comercializará probablemente dentro de uno o dos años no sé pero mostró un plugin para hacer música en audacity con el que crearon una canción tipo taylor swift de manera local y en segundos y aquí hay una jirafa con sombrero de vaquero y después si en 2025 tendremos panter lake el seo volvió a hablar sobre los superpoderes de la tecnología como ya lo había hecho en años anteriores y comparó la actualidad del pc con i a en el punto de desarrollo en el que se encontraba wifi en el año 97 la idea es que esto esté al alcance de todo el mundo que cada vez sea más fácil programarlo y no tengas que estar alquilando servicios en la nube obligatoriamente o comprar una tarjetota de 1500 dólares solamente para poder usarlo pero pero esto es algo lógico conforme vamos avanzando va llegando cada vez más a nuestros hogares igual mostraron sus productos para centros de datos si no lo conocías el procesador de ya de intel se llama gaudi y están construyendo una supercomputadora basada en xeon y con 4000 procesadores gaudi 2 para la compañía stability ai que son los de stable diffusion y junto con del están haciendo más supercomputadoras de estas empresariales a medida y aquí está la hoja de ruta de intel xeon también se viene la quinta generación esto es un xeon meteor lake con instrucciones nuevas para ya llamadas amx que se ejecutan en los npu en los núcleos neuronales y en los años sucesivos vendrán todos estos también con chiplets y con e-cores y picores siempre orientado a mejorar el rendimiento por vatio a ahorrar en consumo energético el gigante chino alibaba hace todo con software y hardware de intel y yo personalmente espero que dentro de unos 10 años lo empiecen a vender barato por aliexpress cuando salga otra vaina más nueva así son las obleas hechas con intel 3 y así será sierra forest en intel 18 a un xeon de 288 núcleos en total para este 2024 no sé cuántos de ellos son eficientes o si son todos eficientes y complementarían un setup con más procesadores lo que sí entendí es que son dos chiplet de 144 núcleos cada uno en general helsinger se dirigió mucho hacia empresas y desarrolladores pero sobre todo de nuevos proyectos la nube de intel el one api y la versión 2023 de open vino kit de código abierto de intel para que los programadores aceleren aplicaciones con ella y está disponible en versiones free premium y enterprise open vino siendo de intel también tiene un plugin para que funcione con procesadores a rm hubo más empresas haciendo demostraciones ella y dot a yo que usa open vino para una aplicación deportiva que analiza el rendimiento de los jugadores de fútbol y le regaló una camiseta helsinger comenta si tú también te tocas el bolsillo cada rato para ver si tienes el celular allí y fit match que es lo que eso de ponerse la ropa virtualmente antes de comprarla para ver si te queda bien y todo eso y una demostración de rewind una ya que busca y te da respuesta de toda tu vida te hace resúmenes de todo lo que has dicho o todo lo que ha leído en presencia en tu presencia de frente del dispositivo está siempre con micrófono abierto y siempre está leyendo siempre está viendo todo lo que haces esto podría confirmar descaradamente nuestras paranoias y temores sobre la privacidad pero lo increíble de aquí es que en realidad todo se está ejecutando localmente el apagó el wifi y funciona ellos dicen que todo esto es personal y privado que no se sube ninguna nube pero igual yo yo todavía no me confío quién sabe en manos de quién cae o o no sé por muy buena intención que tengan pero y si te hackean la máquina intel ignite es un plan para apoyar nuevas startups e hicieron un concurso aquí vemos a unos muchachos de canadá que programaron un códec de compresión de vídeo llamado deep render que es una y a para reducir cinco veces el tamaño del archivo sin perder calidad pero lo quieren llevar hasta 50 x o sea el archivo de vídeo es para streaming y también para almacenar vídeo estos niveles de compresión ya son impresionantes otra startup escala bayo design que son dos doctoras que son especialistas en la ingeniería de proteínas y luego antaris esto es un simulador de satélites o sea para fabricarlos y ponerlos a prueba de manera virtual antes de producirlos en el mundo real el premio intel ignite se lo llevó deep render y no me gusta el diseño de este premio comenta si a ti te gusta terminó hablando del futuro en desarrollo computación neuromórfica ahora además de ser inteligentes copiarán la forma en la que funciona nuestro cerebro y sistema nervioso y también sobre la computación cuántica basada en silicio en esta oblea hay procesadores cuánticos túnel false de 12 qubits para probarlo se usan técnicas súper complejas en las que se enfrían a temperaturas criogénicas y van a lanzar un kit de desarrollo cuántico para las universidades es un paso más para la masificación de esta tecnología y finalmente el premio intel innovation award por sus logros de vida que el año pasado se lo dieron a linux thorvalds este año fue para la profesora y codirectora del instituto de inteligencia artificial centrada de la universidad de stanford faye faley en reconocimiento por sus avances en la investigación sobre la ia dale like comenta comparte y suscríbete chao